La bancada de Creemos presentó una carta formal firmada por los legisladores del partido al presidente Nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, con una propuesta para iniciar de cero nuevamente el proceso, incluyendo una comisión externa interinstitucional que coadyuve durante el mismo. La elección del defensor del pueblo fracasó, se vicio de nulidad cuando el movimiento al socialismo en la comisión de constitución y legislación violentó el proceso manipulando y direccionando políticamente. La bancada de la alianza Creemos le hacemos la propuesta de reiniciar desde cero con una convocatoria que sea elaborada en el consenso democrático de las tres fuerzas políticas, pero que la fase de evaluación no la lleve adelante la comisión de constitución y sistema electoral de la Asamblea Legislativa, porque es en esta comisión donde el proceso se vicio de nulidad. ¿Qué es lo que proponemos al vicepresidente Choquehuanca? Que esta parte del proceso sea llevada adelante por una comisión externa a la Asamblea Legislativa, una comisión interinstitucional conformada por gente de la academia, de las universidades, de los colegios de profesionales, por juristas notables.